¿Te provoca? ¿Quieres que te invite? Como dice el chavo ¿Quieres? Compra Es una broma Bueno, acá son muy famosos los donuts Así se le llaman, nosotros le decimos donas Pero acá se escribe donut Y las hacen, tú no sabes, de toda la forma, de todos los colores Hay tiendas Es una cosa increíble Entonces acá en el restaurante donde comamos desayuno todas las mañanas Y esto me pareció interesante mostrártelo Porque acá tiene mucho significado Como es el puerto de Hamburgo Un ancla ¿Ves? Que acá hay un ancla Entonces es de chocolate Y quieren hacer esto como si fuera un salvavidas Entonces por eso te lo quería mostrar Es uno de los dulces también que se comen mucho acá en Hamburgo Y algo más que te quería enseñar De este país maravilloso ¿Dónde puedes encontrar? Pues una cantidad increíble de dulces, pasteles Ya te he dicho que la pastelería acá Es una profesión Hay maestros, pasteleros Que ganan muchísimo dinero Y tienen que estudiar mínimo tres años Para poder llegar a tener este éxito en estos pastelitos Así que Adiós, ancla ¿A dónde se va? Bueno, hoy día es domingo, ¿no? Voy a hacerme de cuenta que voy a tomar la hostia El cuerpo ¡Oh, fíjate! 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 Gracias.